La impresora MPM Edison de última generación está diseñada para satisfacer la mayor productividad, el rendimiento y el desempeño que demandan los fabricantes de electrónica automotriz y de dispositivos electrónicos inteligentes. La velocidad de impresión se ha convertido en una ventaja competitiva dado que los componentes electrónicos de alta densidad de empaque han hecho que los circuitos impresos usados para fabricar dispositivos inteligentes sean menos complejos y, por ende, las máquinas de colocación de componentes no son más un cuello de botella. La Edison produce con una velocidad dos veces superior a cualquiera otra de las impresoras en el mercado debido en parte al procesamiento altamente eficiente de movimientos en paralelo, posicionamiento del stencil, limpieza del stencil y alineación del sistema de visión. El increíblemente rápido tiempo de ciclo permite agregar pasos adicionales que mejoran la calidad de productos electrónicos de aplicación automotriz. La separación más lenta del stencil produce una definición óptima de la impresión, una limpieza más frecuente y un movimiento doble de impresión después de la limpieza, todo conduciendo a una calidad mejorada y una mayor productividad. La miniaturización de los componentes, especialmente en el mercado de dispositivos inteligentes, impone desafíos técnicos a los equipos de impresión. La impresora MPM Edison supera estos desafíos con una mejora del 25% en la exactitud de la impresión en húmedo en comparación con las mejores impresoras actuales de su clase. Además, la impresora Edison está optimizada para impresión de separación ultrafina, con una eficiencia de transferencia de hasta el 75% para aperturas pequeñas. El control de un eje de presión de lazo cerrado para el squeegee doble elimina la variación de la parte delantera a la posterior y mantiene la presión constante en toda la superficie de la placa. El altamente eficiente sistema ultrarápido de limpieza de la impresora Edison incluye un rollo extra grande de papel para reducir la frecuencia de cambio, el tiempo de inactividad y la asistencia del operador. El tiempo de inactividad se reduce aún más con el dispensador automático de pasta. Se sugieren impresoras idénticas con un solo transportador en configuración back-to-back para una solución flexible que requiera doble transportador. El diseño de acceso frontal permite al operador estar alcanzar el herramental durante los cambios de producto y todos los controles están ubicados en la parte delantera para un acceso de servicio más fácil. La impresora Edison tiene una interfaz del operador sencilla e intuitiva con un conjunto flexible de variables de configuración. La interfaz se combina con el software Open Apps para una capacidad máxima y conectividad Industry 4.0. La gran mayoría de los defectos en los circuitos impresos se debe a problemas durante la impresión. Aunque con la impresora Edison y el optimizador de impresión SPI de lazo cerrado, usted puede mejorar la productividad y calidad de manera significativa. El software se comunica con prácticamente cualquier sistema externo de inspección de la pasta de soldar, SPI, que le indica a la impresora que corrija cualquier discrepancia que se detecte. MPM tiene una reputación sobresaliente por la confiabilidad de sus productos y la impresora Edison no es excepción. Las impresoras de MPM tienen el respaldo de una red de soporte para el servicio 24-7 que la mantendrá siempre en funcionamiento. Comuníquese con ITWEAE hoy mismo para obtener más información sobre la impresora MPM Edison.